En el Bilbao, muy bien, enganchando para adentro, buscando desequilibrio, le da un pase perfecto a su mediocampo estupendo de él. Ahí lo tenemos a Villarejo otra vez, llegando en profundidad hacia el área, se mete, mano mano con el arquero, buen gol, muy bien. A ver acá, son dos contras, uy, muy bien, eh, miren ahí, pasó entre tres, muy buena. Es una gambeta muy linda para que pueda ir su mediocampista. Hay un jugador colombiano que está jugando en el fútbol español y puede ser convocado para la selección sub-20 de Colombia. Este es Ardaiz Villarejo, un juvenil que le está rompiendo con 18 años en el Eibar. Hay un jugador colombiano que está jugando en el fútbol español y puede ser convocado para la selección sub-20 de Colombia. Este es Ardaiz Villarejo, un juvenil que le está rompiendo con 18 años en el Eibar, recientemente fichado a este equipo español, donde incluso le ofrecieron un contrato profesional porque realmente le gustó su juego y lo quieren retener en este conjunto español. Él estuvo antes en las inferiores del Athletic Bilbao, desde los 10 hasta los 18 años. Después fue al Arcorcón, pero el Eibar se interpuso y también le ofreció un contrato donde incluso le permitía estar en la misma ciudad, ya que el Athletic Bilbao y el Eibar están en la misma zona. Es así que prefirió estar en el Eibar y está puliendo a este gran talento con orígenes colombianos y ahora te cuento por qué. Villarejo nació en el 2006 en Usanzolo, una localidad de España. Su mamá es colombiana, por lo tanto puede ser convocado por la selección colombiana sub-20 de cara al próximo sudamericano que se va a disputar el año que viene en Perú, precisamente el 24 de febrero. Muchachos, podemos tener a un jugador muy bueno en Colombia porque se puede desempeñar ya sea por extremo derecho, por extremo izquierdo o por media punta. Mide 1,75m y es un talento que vamos a ver y repasar para que nos pueda permitir que le puede ofrecer a la selección colombiana de fútbol. Vale aclarar que Ardaitz, para los que dicen que no lo van a convocar porque es español, quiere jugar por Colombia y espera un llamado de la Federación Colombiana porque ese es su objetivo, trabajar en Eibar para que luego la Federación lo pueda llegar a convocar. Por ese motivo, vamos a ver cómo juega y a descubrirlo juntos. Acá lo tenemos a Ardaitz Villorejo, un córner lanzado, una gran pelota ejecutada y mostrando su pelota parada que tiene, ¿no? Ahí lo tenemos a Villorejo, empezando como carrilero por derecha, miren ahí. Muy bien, sacamos en compra de encima fácilmente y lanzando un centro espectacular. Acá lo tenemos a Ardaitz Villorejo y llegando muy bien al arco, rematando muy bien y llegando al gol excelentemente Villorejo. Un prospecto interesante para la selección colombiana, donde también hay otros extremos ya en esta categoría, pero vamos a ver qué hacen con él, porque es un chico bastante creativo. Ahí lo tenemos a Villorejo lanzándose muy bien en velocidad a campo abierto, me parece que es una de sus principales virtudes, pero también miren qué bien conduce con la pelota en sus pies. Ahí lo tenemos con la número 7 en el Bilbao. Muy bien, enganchando para adentro, buscando desequilibrio, le da un pase perfecto a su mediocampista y no termina nada la jugada, pero es interesante como ya busca constantemente estar en la derecha y buscar desequilibrar, ¿no? Eso me parece muy estupendo de él. Ahí lo tenemos a Villorejo otra vez, llegando en profundidad hacia el área, se mete, mano mano con el arquero, buen gol, rematando por debajo, cruzado en la ratonera, donde no va a llegar ni loco el arquero. Ahí lo tenemos a Villorejo otra vez. Miren acá por izquierda, buscando asociarse muy bien. Estupendo. ¡Uf! El hermoso a jugada. A ver, ¿le quiere pegar el arco o no? A ver. ¡Ay, qué lástima! No le quiso pegar. ¡Ah, sigue la pelota! ¡Ah, le agarró un ataque de habilidad bárbaro, muchachos! ¡A ver acá! ¡Centrazo! ¡Ah, muy buena! Era muy buena esta. Miren ahí por el costado derecho otra vez, asientos de las suyas Villorejo y Ardaic. Por algo Leibar lo quiso contratar, ¿no? Porque es un mediocampista, un extremo también que se puede estar por derecha, muy pero muy desequilibrante. Y eso es lo que ha llamado la atención en la cantera de Leibar. Todo esto que estamos viendo es en el Athletic Bilbao. Recordemos que en el Leibar recién llegó hace un mes. A ver, otra vez acá, miren, por izquierda. Haciendo una gambeta muy linda para que pueda ir su mediocampista al ataque. Ahí lo tenemos otra vez a Villorejo comandando el ataque, buscando asociarse y proclamando otra vez goles para su equipo. Ahí lo tenemos, miren. Conducido con la pelota. Muy bien, ¿eh? Sabe conducir bastante bien. Eso me gusta, que sepa conducir la pelota, que no solamente sea un jugador para aprovechar los espacios vacíos, sino que también tenga mucha visión al momento de jugar. Al momento de tener la pelota, ¿no? Acá lo vemos otra vez haciendo una gran jugada colectiva. Y hace gol su equipo. El Athletic Bilbao, ¿no? Lo que estamos viendo de Villorejo, que también ha jugado la Copa de Rey. De los juveniles. Donde siempre está el Barcelona, Madrid. Así que rendimiento y competencia internacional importante está teniendo este juvenil, que pertenece actualmente al Eibar. Tiene 18 años, recordemos esto. ¡Uy, qué lindo se sacó! Dos rivales encima, por favor. A ver acá. Muy buena jugada, ¿eh? Se sacó a dos jugadores como si fueran conos. Villorejo es muy picante al momento de dribulear, ¿no? En el uno contra uno es lo que más énfasis hace su juego y donde más saca virtud de eso, ¿no? Lo que más saca provecho. Es un extremo justamente a que tenga libertad por el ala derecha o el ala izquierda para que pueda dribulear y buscar esos manos a manos. Miren ahí otra vez, encarando muy bien, se mete al área. Acá la tenemos otra vez a Villorejo sacando a su hombre encima y definiendo por abajo del arquero. ¡Me vuelvo loco! Me vuelvo loco la definición que hace. A ver acá, Artaitz. Sigue la jugada muy bien. La tiene por debajo. Quiere rematar de derecha. Y hace un lindo gol, muchachos. Lindo, lindo gol. Para que pueda convertir otra vez en la cantera del Bilbao, donde acá estuvo Nico Williams, si no se acordaran. El actual campeón de la Eurocopa con España. A ver acá otra vez. La tiene Villorejo por derecha. Siempre la vamos a ver por derecha. Es su hábitat natural. Gran centro va a tirar. Y lamentablemente interceptan bastante bien. Ahí lo tenemos con la número 7 del Bilbao. Muy bien. A ver acá. Son dos contras. ¡Uy! Muy bien, ¿eh? Miren ahí, pasó entre tres. Muy buena. Gran jugada de Villorejo. El gol de su equipo. Pero lo que estamos viendo es esto, ¿no? Un jugador con mucha capacidad de dribbling. Con mucho uno contra uno. Algo que le puede beneficiar también. Teniendo en cuenta que Villarreal, el 9 que vimos hace poquito, se puede beneficiar de estas jugadas. También hay que recordar que es un delantero que vamos a tener en cuenta a futuro. Y que vamos a ver si en la Federación Colombiana lo convocan. Porque tenemos que tener en cuenta de que en esta selección hay bastantes extremos. Entonces, vamos a ver qué decide la Federación Colombia. No obstante, es importante tenerlo en el radar para cualquier situación a futuro que pase. Porque la Federación Colombiana también necesita nutrirse de material joven que está en Europa. Así que es una buena alternativa Ardaich-Villorejo para el futuro de Colombia. También es importante decirte que está jugando en el juvenil A de España. ¿Qué es el juvenil A? Bueno, pertenece a la categoría más alta de las inferiores de España. Así que está en el Eibar con proyección a que vaya después al primer equipo. Recordemos que este histórico club que ha estado mucho tiempo en la primera división de España, actualmente está en la segunda división y aspira a ascender propiamente a la liga. ¿Y a ustedes qué les pareció Ardaich-Villorejo? ¿Merece tener chances en la selección colombiana sub-20 o dónde lo deberían convocar ustedes? A futuro, ahora, quiero que me cuenten que se expresen acá abajo en los comentarios para debatir junto a ustedes. También no olviden suscribirse. Y como hemos visto, Villorejo puede jugar en diferentes alturas del mediocampo y también en posicionarse diferentemente en el ala derecha o el ala izquierda. Creo que la virtud máxima es el uno contra uno, el dribbling que tiene, ¿no? Y también poder asociarse con los jugadores, ya sea la posición de laterales o también con los mediocampistas para hacer el uno contra uno y el poder irse al ataque mientras que su jugador lo releva o hacerlo diferente, el reducir su juego un poco más y permitirle más proyección a su compañero para que se haga un mejor ataque y un volumen de juego ofensivo al momento de decidir marcar goles y atacar. Eso me parece muy interesante de este chico que tácticamente puede responder muy bien al esquema que el técnico de turno quiera ofrecer. Así que muchachos, no olviden tampoco suscribirse, darle me gusta, compartirlo y como siempre les digo, que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. ¡CAUCHO! ¡Gracias!